Y sí le informé que sí estaba teniendo un poquito de problemas en el sentido de la imponencia de este señor Orlando López al querer estar intercediendo en mi trabajo, ya estaba teniendo choques con él. Y ellos me dijeron que no permitiese eso, que yo había que tener control de lo que estaba actuando en el momento y que pues lo mantuviera informado a eso, pues que iban a hablar con la fiscalía en su momento. Y bueno, siempre tuve mis roces con ese señor durante mis diligencias. ¿Qué roces o qué choques o presiones, como usted lo ha denominado, tuvo de parte de Rolando López? Entonces, él me quería decir a mí, que soy un experto de informática, qué es lo que yo tenía que recuperar o qué no tenía que recuperar. Y varias veces lo tuve que parar, muy profesionalmente, y decirle que me dejara hacer mi trabajo porque si él iba a quedarse en el lugar es porque él iba a firmar en el acta, sino que me desalojara la escena. Y eso era una ofensa gravísima, o sea, por lo visto, porque varias veces fue a tejarse allá, pero la institución, en ese entonces, la institución, me representaba y me daba el favor a mí. No sé hoy día que hubiera pasado, pero él tenía muchos choques conmigo, por ejemplo, en las diligencias de infección. Él se aparecía con su escuadrón de policías tratando de querer guiar la diligencia del fiscal, oponiéndose obviamente, pero él, usando, no sé si su poder o qué, no quería incluso ni siquiera firmar en la entrada con el seguridad, quería pasar, decirme a mí, hay unos audios que necesito que se saquen y que yo quiero eso, que no sé qué, yo no te voy a entregar nada. Nada te voy a entregar aquí. Si te lo quieren entregar, que te lo entregue la fiscalía. Yo no te voy a entregar nada. Eso es parte de un expediente, un indicio que yo tengo en custodia en ese momento, que cuando yo suelte eso, si tú lo quieres pedir, te lo pides a la fiscalía. De ahí para allá, no sé si eso pasó o no pasó, no me consta, pero esos eran los roces de él.